hola familia bienvenidos una vez más al canal estoy haciendo un vídeo muy 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 rapidito acabo de pasar por una carretera y he encontrado estas casas que te la venden así mismo así como tú la ves te están vendiendo estas casas así que no te pierdas este vídeo porque está interesantísimo puedes tener una casa completa una casa por te voy a dar el precio así que introducción que vamos para el vídeo ah 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 bueno miren vamos a ver esta casita que tenemos por acá y realmente pues la acabo de ver miren ahí está la carretera y fue pasando y ver este modelo de casa y ese otro modelo de casa entonces miren qué interesante yo no sabía qué era lo que me iba a encontrar adentro pero miren cómo tiene pues hasta un un portal tiene sus ventanas tiene ventanas en el segundo piso y vamos a la parte interesante que es ver qué es lo que hay adentro así es como se ven estas casas pues completamente sin nada vi en algún cartel por ahí que decía que no están hechas como para para tomarla de una manera residencial como tú ves no tiene baño no tiene nada de eso pero una persona que pues quiera emprender que se compre un terreno pequeñito pues puede poner algo así ahí obviamente necesitas un aire acondicionado porque esto está muy 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 caliente y lo bueno que tiene es que el techo pues es bastante alto hemos hecho bastante alto entonces en esa parte hay mucha gente lo utiliza como para la cama tiene su ventana incluso si lo mismo de este lado esta parte de aquí vendrían siendo como donde se pone la cama y estoy viendo pues otros vídeos en internet donde por aquí hacen baño hacen cocinitas es muy interesante realmente ahora si necesitas un aire acondicionado porque aquí hace ahora mismo un calor tremendo lógicamente estamos en orlando hace muchísimo valor pero realmente nunca había visto esto para mí algo completamente nuevo y nunca lo había visto y miren el cartel que les estaba diciendo 9 como ustedes ven ahí dice que no está intencionalmente hecho para uso residencial pero bueno cada uno le da el uso que realmente quiera pues realmente está muy 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 práctico los precios voy a preguntar los en un momentico a ver si me dicen pero también hay un website que se lo voy a estar dejando por ahí abajo y de todas maneras tienen este cartel donde si quieren chequear precios si quieren chequear dónde están ubicados dónde tienen las aplicaciones y eso pues miren aquí tienen toda la información vamos a ver esta casita por acá y también nos queda pues aquella de allá no sé si es la misma de este modelo pero nos queda aquella por allá porque esta gente pues venden cheques es lo que lo que venden todo eso son shows para para vender miren algo interesante tienen delivery gratis y tienen descuento para militares vamos a ver esta casa cuando esto me recuerda no sé no sé si ustedes bueno si han tenido experiencia en campos de cuba pues me recuerda a estar como en un campo de cuba con con este pues portalito por acá es lo que me recuerda ya que está muy 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 interesante pero vamos vamos a entrar porque esté más pequeñita pero también está muy interesante vamos a verla mira ya tú sabes esto vendría siendo la entrada y una vez que entras pues no es nada del otro mundo es un un chel regular bastante amplio realmente es bastante amplio pero wow tiene miren ahí se pueden poner hasta adultos y todo muy interesante señores yo le digo nunca había visto algo así hace porque estoy viendo unos vídeos como para hacer casas uno mismo y bueno pasé por por ahí y tenía que la mente tenía que entrar a verlo miren esa es la oficina ahí me atendió jimmy una señora americana espectacular muy 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 agradable y y nada ella me enseñó algunos de estos bien rapidito así que es 50 años en la pintura ¿cuántos años en la pintura? ¿cuántos años en la pintura? es un metal roof 25 ok tenemos una variedad de colores para ti ok y ¿cuál es la otra parte que mencionaste antes? 7 años en la craftsmanship en la pintura ok en todo tipo windows ok perfect perfect let me get inside that one because I'm super I'm out there and you can see there has two ones really yeah sure let me check those ones too wow esto está increíble thank you Ginny very much you're so nice wow so a lot of people use that for like put a bed on right I don't know what I see behind now look at the head room ok that's a little bit large and you don't want to open it yeah oh let me see yeah sure wow tiene su ventana igual tiene pues este pequeño Porsche aquí y como ustedes estuvieron escuchando pues tiene incluso garantía miren allí ni aquí me va a enseñar uno que está como acomodado ya para para vivir pero miren tienen todos estos diferentes miren este que pequeñito que que chévere wow let me check this one oh ok este ya lo vendieron ya jajaja ok miren este o sea este es 16 x 40 16 x 40 wow this is a house wow esto es una casa literalmente esto es una casa que genial so amazing Ginny wow 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 yeah because you can even put insulation on this one wow 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 and how what's the size of this one 16 x 40 16 x 40 wow this is as big as they come in this would be like if you had no porch you got another door in here yeah awesome wow wow oh si miren ahí tienen el loft que igual lo pueden usar como para almacenar o lo pueden usar como para poner a cama con mucho cuidado de no caerse wow señores 5.800 dólares es lo que cuesta esto 5.800 solamente wow unos precios increíbles vamos a ver el último con love que tiene mi amiga Ginny aquí ok oh of course solamente pueden ir 14 de de ancho wow 14 x 28 14 x 28 y cuesta 14 mil dólares es increíble los precios son increíbles allá arriba una cama acá una cocina un baño y ya tienes una casa y tienes todo este espacio para para fiesta oh mira ya tienen otro love of course who doesn't like a big porch I love this Ginny wow I am in shock with all this awesome check because of the paint este con pintura y todo está sobre unos 14 mil dólares es lo que te va a costar pues todo este pues shock que tienen aquí digo es bastante espacioso o sea con 14 mil dólares y un terreno ya puedes poner esto y no tienes que pagar más nada if you do 36 months and again there's no prepayment penalty your payment per month is $1,022.64 ok 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 now bear in mind if you do this for 36 months yeah it's a little bit more you're going to pay about $36,000 rather than $20,000 ok but it's an option it is an option for people that you know don't have $20,000 to come down so cash is 20% and you do the rest later but now if you do rent to own two payments down so here like $20,44 your buildings built and delivered with no payment due for 90 days after you get the building y las pinturas como esta diciendo tienen estos colores tienen otros colores para pintarlo por acá y cuesta como unos $500 dólares más del precio original que ya te va a dar bueno señores ya mi amiga Ginny pues me dio incluso este catálogo como ustedes vieron con los precios con los colores con todo vieron el precio de cómo puedes tener una casa ready una casa para para vivir tienes que hacer algunos arreglos te puedes gastar otros $15,000 dólares pero va una casa comprar un terreno y la pones así que espero que hayan disfrutado este vídeo que lo hayan encontrado interesante yo no había visto ni nada como esto jamás nunca entonces tenía que para hacerles pues este vídeo ustedes ven sudado cansado ya vieron los precios puedes conseguir literalmente una casa por $14,000 dólares aquí en Leesburg Claremont no sé los otros lugares que tienen pueden buscar en el website que como les digo se los dejé por ahí en el vídeo pero pueden buscar a ver si en la localidad de ustedes pues tienen algo así donde puedan encontrar estos shells que puedes convertir en casa así que sin nada me despido espero que ya les ha dado un like al vídeo es muy importante me vas a ayudar muchísimo ustedes ven voy trabajando haciendo por aquí por allá y de repente veo algo interesante y pum voy a ver vídeo ya puedo mover este brazo como ustedes saben o algunos saben pues me fracturé el el hombro por eso hace tanto tiempo que no hago vídeos así que déjame ese like suscríbete es muy 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 importante le dame un comentario y nada señores nos vemos en un próximo vídeo así que ya saben a comprarse su casita que ahora está muy cara y esto está muy barato